En el video pasado te platiqué cómo funciona la cancelación de ruido en los audífonos. Si no viste ese video, te dejo el link en la descripción. En este video te voy a platicar un poquito sobre la historia de la canción Dust in the Wind de Kansas. Si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Lorelly, y si quieres aprender sobre música, temas que se relacionan a ella de ciencia y audio, vidas de leyendas de la música y muchas cosas más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Después del gran éxito que tuvo Kansas con la canción Carry on Wayward Son, el grupo estaba bajo muchísima presión para crear un éxito igual de grande. Carrie Liefgren contó en una entrevista en 1992 que estaba leyendo un libro sobre poesía indígena estadounidense y leyó la línea All We Are Is Dust in the Wind y pensó que eso era muy cierto, que tenía todo el éxito, posesiones materiales, la meta de su vida ya se había logrado y pensó, voy a volver a la tierra. Y ese es realmente el mensaje de la canción. Sobre esa famosa guitarra que escuchamos a lo largo de la canción de Dust in the Wind, Carrie cuenta que siempre había tocado guitarra eléctrica de rock and roll y que realmente nunca había tocado guitarra acústica, entonces quería expandir sus horizontes musicales. Quería aprender otras técnicas de guitarra sin usar una púa o plumilla así que empezó a hacer un ejercicio tocando en la sala de su casa. Su esposa pasó, se quedó ahí escuchando y le dijo eso suena muy bonito, deberías de ponerle letra. Y Carrie le contestó no, solo estoy tratando de aprender cómo se hace esto. Y su esposa le contestó no, eso suena muy bonito, no se te vaya a olvidar. Y cuenta Carrie que su esposa como que se aferró a ese sonido y lo seguía molestando hasta que decidió convertirla en canción. Cuando terminaron con el ensayo de Point of No Return, Jeff Klixman, su productor, les preguntó si tenían más canciones y Carrie contestó tengo algo pero no les va a gustar porque no suena como a Kansas. Así que tocó y se hizo silencio completo. Para su sorpresa les encantó e insistieron en grabarla. Carrie había luchado mucho contra su canción pero afortunadamente nadie le hizo caso y de hecho cuenta que hasta se llegó a pelear con la banda porque él no quería grabar eso. La pista de guitarra proviene de dos guitarras grabadas al unísono. Una guitarra con afinación normal y otra guitarra con afinación tipo Nashville para crear un sonido similar a una guitarra de 12 cuerdas. La afinación Nashville hace que una guitarra de 6 cuerdas suene un poco como una guitarra de 12 cuerdas. En este tipo de afinación la guitarra todavía está afinada como la afinación estándar que es mi, la, re, sol, si y mi. Sin embargo las cuerdas de la 3 a la 6 están todas afinadas una octava arriba y las cuerdas 1 y 2 que es si y mi quedan afinadas como de costumbre. Para hacerlo hay que reemplazar las cuerdas de la 3 a la 6 con cuerdas de calibre más ligero. Existen marcas de cuerdas como Daddario que venden el set completo de cuerdas con los calibres correctos para afinación Nashville. Dust in the Wind es una excelente canción para aprender las técnicas Travis Picking y Finger Style. Finger Style es la técnica de tocar la guitarra o el bajo directamente con las yemas de los dedos en vez de hacerlo con la plumilla o púa. Y el Travis Picking es una técnica en la que mantienes un ritmo constante con notas bajas alternas usando tu pulgar. Al mismo tiempo usas tus dedos índice o medio para tocar notas agudas a menudo en un ritmo sincopado. Dust in the Wind fue lanzada el 16 de enero de 1978 y es la primera canción acústica de Kansas y es quizá la canción de rock acústico más famosa. Terminó en listas de éxitos y cruzó muchísimas fronteras. La semana que Dust in the Wind fue lanzada debutó en el número 81 en el Hot 100 el 21 de enero de 1978. En el Hot 100 del 1 de abril de 1978 alcanzó el puesto número 10 superando el pico número 11 del éxito de Kansas de 1977 Carry On Wayward Zone. El sencillo fue certificado 3 veces Platinum por la RIA. Más de 25 años después la RIA certificó oro como el formato de descarga digital de la canción y es el único sencillo de Kansas certificado a partir del 17 de septiembre del 2008. Varios artistas han hecho cover de esta canción. Algunos de ellos son Sarah Brightman, The Scorpions, Brian May con Kerry Ellis, John Elefante quien fue el vocalista y tecladista de Kansas en 1981 y Paula Fernández entre otros. También Kansas hizo una versión sinfónica en su terciavo álbum Always Never the Same con la orquesta sinfónica de Londres. Dust in the Wind se ha usado en episodios de varias series de televisión como Los Simpsons, Highlander, Freaks and Geeks, Desperate Housewives, Family Guy y Lucifer. Y como dice Kerry Libgren, las cosas que suceden por una simple inspiración suelen ser más duraderas que algo por lo que trabajas sin cesar. Espero que te haya gustado este video que fue ahora muy cortito. Si te gustó no olvides darle like y compartirlo. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si te gustaría apoyarme con alguna donación, en la descripción te dejo la información. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto.